Aleluya, denle unas palmas al Señor Esta semana que pasó yo estaba yendo a Esta oración Yo me acuerdo cuando yo estaba orando Le digo Señor no sé tu tormenta pero yo Sé mi tormenta me dijo el Señor hijo yo Soy el Dios quien nunca te fallará dice El Señor de los ejércitos si yo lo hice A tu pueblo, al pueblo de Egipto cuando Sacó a los israelitas y los trajo al otro Lado de la promesa porque Dios no puede Hacer algo para ti yo estaba manejando Le digo Señor Padre tú sabes mis Necesidades pero también tú sabes la Necesidad de tu pueblo me dice el Señor Nunca yo voy a fallar dice el Señor yo Soy el Dios que nunca te va a desamparar Dice el Padre yo soy el Dios que vengo Aquí hoy para siempre es el mismo Dios Que puede trabajar en ti es el mismo Dios Que puede trabajar para mí yo estaba Manejando y la verdad hermano me perdí en Esa canción me perdí en esa adoración solo La adoración salió y yo le digo Señor es Justo lo que yo necesito ahorita es oír de Tu palabra es justo lo que yo necesito es Oír de ti y dijo el Señor confía en mí Dice el Padre confía en mí dile a tu vecino Confía en mí confía en mí dijo el Señor Dice el Señor yo soy el Dios que saqué a Todos mis hijos del pueblo de Egipto cuando Ellos estaban en esclavitud estaban golpeados Y maltratados Dios los sacó para algo Bueno a pesar que a veces no miramos la Puerta pero la realidad es quien eres tú Para tomar esa decisión la decisión déjaselo a Cristo Jesús quien lo hizo ayer y hoy para Siempre lo único que tenemos que decir es Padre tú ya lo hiciste yo sé que tus Promesas ya lo hiciste solo lo que yo Tengo que hacer es confiar en su palabra Es todo lo que yo tengo que hacer y otra Vez vamos a cantar pero quiero que sepas Algo que el Dios que es tu Dios mi Dios Él nunca fallará Salvado que no fallará Nunca fallará Confío en Dios mi salvado Amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Hay alguien aquí que a lo mejor está pasando Por momentos difíciles no sé a lo mejor Agarraste una noticia esta semana que algo Que a lo mejor fue algo muy duro para tu Vida yo no sé quién eres aquí pero yo sé Que Dios está trabajando en ti en este Momento lo único que tienes que decir es Dios yo confío en ti yo confío en tus Promesas yo sé Señor que tú eres un Dios Que haces promesas eres un Dios que tienes Firmeza eres un Dios que lo sabe todo yo Sé que tú estás esperando por una noticia Pero sólo lo que tienes que hacer es Levantar tu mano levanta tu mano en este Momento levanta todos levanten su mano Levanten levanten su mano 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 vamos ahorita a Decir algo muy importante vamos a orar Pero quiero que ores y le diga Señor Diga Padre Santo gracias Señor yo sé que Mis problemas no son tan grandes mis Problemas son chicos para ti yo sé que hoy Yo confío en ti Señor Señor Santo Gracias me arrepiento de todos mis pecados Yo sé que hoy tú tienes una palabra para Mi yo sé que hoy yo confío en ti yo no sé de Donde vengo de mi antepasado pero hoy yo Quiero un cambio en mi vida acepto tu Bendición hoy yo me libero hoy acepto mi Sanación hoy acepto tu promesa gracias Espíritu Santo te damos gracias en la Obra para ti en el nombre poderoso Cristo Jesús dale palmas al Señor Gracias Señor gracias Padre gracias Denle un fuerte aplauso a nuestro grupo de Alabanza la verdad que he estado toda esta Semana en esa oración en esa adoración Perdón y fue algo tan precioso porque yo Sé que algunos de ustedes tienen pueden Tomar asiento hermanos yo sé que algunos De ustedes tienen una adoración preferible No pero yo también tengo una y yo sé que A Dios yo la adoro en todo momento en Buenos momentos y en malos momentos la Adoración es para siempre es para todos Nosotros que lindo es el Señor no Dios es Maravilloso amén amén bueno pues más que Todo quiero darle las gracias a los que Vinieron aquí por primera vez en la iglesia Gracias por ser parte de esta linda Familia espero que esto no sea tu última Vez así que una vez como no vengas vengas Por primera vez ya eres parte de la Familia este muchos de los hermanos aquí Puedes convivir con ellos después del Servicio estamos muy alegre que están Aquí en esta tarde más que todo le quiero Dar un saludo a todos los que están Sintonizando directamente de YouTube Alrededor del mundo bienvenidos a la Casa del Señor espero que esta linda Palabra te pueda ayudar en todo lo que El Señor puede hacer en tu vida bueno pues Hoy vamos a este más que todo quiero Hablar de 30 días de reto de crecimientos Algunos de ustedes a lo mejor están ya Haciéndolo en inglés no como el growth Book que se llama no pero le tengo unas Noticias muy muy agradables hoy lo estamos Haciendo en español también tenemos un Lebrito que se llama 30 días reto de Crecimiento que es lo que quiere decir Este libro bueno este libro es un libro De devocional este libro te va a ayudar a Crecer este libro te va a llevar a muchas Cosas que quieras aprender estamos Leyendo en el libro de Santiago cuánto Han leído el libro de Santiago levanten Su mano Qué guerrero es Santiago no se puede decir Que es un guerrero imagínese todos Parecemos como Santiago Santiago es un Hombre que tuvo valentía tuvo fuerte Él estaba contra la religiosidad bueno Déjame decirte que este libro vas a Contrar aquí un devocional de día a día Dígale su vecino de día a día y eso es lo Que necesitamos de día a día estar en Devocional no solamente estamos en Devocional pero también estamos ayunando Líquidos dígale su vecino líquidos Todo menos agua que quiere decir si Estás adicto a la cafeína como yo a mí me Encanta el café y así que eso es uno Bebidas energéticas cule y todas esas Cosas nada de esos hermanos pero pueden Tomar agua pero pueden comer todos sus Alimentos que ustedes gusten comer así que Ahí les va lo bueno verdad pero lo Único como le digo agua hasta el fin del Mes así que cuando usted está ayunando Su libro está ayunando también está Leyendo su librito el devocional se puede Ser en la mañana a cuando usted tenga un Encuentro con Dios ya sea en la tarde en La noche quien sabe pero es muy Interesante y este librito es una Donación de 10 dólares todo lo que se Dona es prácticamente para comprar más Libros más materiales aquí en la Iglesia tenemos una camiseta que También es yo soy el uno como ustedes Pueden ver yo soy el uno es una de las Camisetas muy muy este popular se puede Decir aquí en Tijuana cuando vamos a Evangelizar a Tijuana o vamos al lado de Vicente Guerrero Camalú vamos usando Estas camisetas y también aquí adoptar una Cuadra así que el costo de esta camiseta Ya sea con el librito son 20 dólares Todo junto entonces es una promoción en Este momento voy a tirar esta camisa a Ver si alguien la quiere quien la quiere Quien la quiere Ahí les va Dios les bendiga Bueno pues vamos a continuar y antes de Eso estamos hablando ahorita del libro de Santiago estamos lo que vamos a hablar el Día de hoy es estamos hablando de un Resume de Santiago capítulo 1 versículo 26 al 27 y antes de eso quería Compartirles en el verso 20 en el verso 25 Santiago demuestra que prácticamente Nosotros tenemos que ser hacedores de la Palabra hacedores de la obra y no hacer Este oidor olvidosos que lo que quiere Decir es que a todo tiempo necesitamos Nosotros estar en su presencia estar Administrando las cosas del Señor una Cosa es estamos hablando estamos oyendo Pero también tenemos que ponerlo en que En práctica cuando lo saben amén vamos a Abrir en oración en este momento quiero Que todos por favor pueden poner su rostro Abajo le vamos a dar gracias al Señor Padre venimos ante tu presencia Señor Gracias por esta linda tarde Espíritu Santo Señor que entre medio de esta Palabra Señor que tú puedas ungir mi Boca Señor yo no tengo nada que decir Más que tu presencia viene del trono Aquí abajo Padre porque queremos más de Ti menos de mí Señor danos tu palabra Señor danos Señor este mensaje que es Para tu pueblo Señor para aquellos que Necesitan oír tu palabra Padre Señor Edifícanos danos Señor tu gratitud tu Amor te damos la gloria y la honra en el Nombre poderoso Cristo Jesús y su pueblo Dice amén amén gloria al Señor gloria al Señor bueno hoy vamos a hablar sobre el Versículo de versículo a versículo si usted Tiene su biblia quiero que por favor Compartan conmigo estamos en el libro de Santiago capítulo 1 verso 26 27 si tienes Tu biblia tableta celular cuando lo tengas Puedes gritar amén amén Gloria al Señor bueno pues vamos a leer En la nueva traducción dice su palabra Dice si afirmas ser religioso pero no Controlas tu lengua te engañas a ti mismo Y tu religión no vale nada que es lo que Estamos hablando ahí en otras palabras Podemos engañar nosotros mismos Santiago Nos da una prueba de un espejo a mirarnos Nosotros que es lo que quiero hablar eso de un Reflejo estamos hablando de un reflejo como Tú te miras cuántos se han mirado en el Espejo anteriormente Todos verdad todos los días lo miramos en El espejo así que si no estamos resurándolo Estamos peinándolo hasta le hablamos al Espejo no bueno pues es un reflejo cuando Tú tienes un reflejo es una imagen así mismo Es Cristo cuando Dios lo da un reflejo él Nos habla entre medio necesitamos reflejar su Mensaje reflejar sino que por eso bien Claro dice nosotros somos hacedores de la Palabra tenemos que no sólo oír su Palabra pero reflejar en la imagen como Cristo es cuánto lo saben eso lo triste es Que si pensamos que teníamos razón ante los Ojos de Dios y no lo estamos Santiago nos da La oportunidad de aprovechar una segunda Mirada así que si a veces se los olvida Las cosas del Señor se los olvida de lo Que estamos hablando se los olvida a veces Que somos cristianos a veces se los olvida Porque estamos aquí viendo la palabra Entonces más tarde viene alguien que te Quiere tentar simplemente la tentación Entra pero la realidad es que necesitamos Hacer hacedores de la biblia hacedores de su Obra de su palabra de siempre mantener la Palabra de Cristo en nuestro corazón y Mente nunca estar en un reflejo en un Reflejo que la verdad mente no te va a Servir el reflejo es la imagen de Cristo Tú te miras Dios los mira directamente y Le los observa el reflejo en el espejo es Simplemente para que tú tengas una Indicación que Dios te ama que Dios está Aquí contigo que la verdad mente necesitamos Tener que seguir las normas del poder de Cristo cuánto les hablan del un fuerte Aplazo al Señor En el verso 27 dice la religión pura y Verdadera a los ojos de Dios Padre Consiste en ocuparse de los huérfanos y De las viudas en sus afliacciones y no Dejar que el mundo te corrompa debes que Nosotros estemos ocupados de las cosas Del mundo seculares Dios quiere que Nosotros seamos más que todo verdaderos Ante los ojos de Dios en ayudar al Prójimo simplemente a los huérfanos no Solamente te vengo a hablar del huérfano Y de viudas lo que eso quiere decir es que Hay tanta necesidad Dios quiere que tú seas La reflexión la verdadera religión es Ayudar al prójimo no la verdadera Religión no es de juzgar no es lo que Hace el hombre sino que la verdadera Religión es tú hacer las cosas para Dios Es para hacer las cosas al prójimo es Para ayudar al prójimo es para amar al Prójimo tú viniste hoy porque alguien te Invitó tú viniste hoy porque alguien habló De Cristo tú viniste a lo más necesitado Que tú estabas en este día tú dices yo voy A la casa del Señor el día de hoy pero Hay alguien que te trajo a la casa del Señor si o no si o no hay alguien que Te trajo tú no viniste por un accidente No más caíste hay una iglesia hermosa Puede pasar también aquí hay troqueros Como ustedes miran y he conocido Troqueros que dicen algo está pasando Aquí se parquean por allá y entran a las Casas del Señor pero porque yo les digo Esto es muy importante porque Dios sabe El propósito de cada uno de nosotros y A la misma vez como tú llegaste por un Amigo Dios usó a ese amigo para que el Día de hoy tú estés aquí en los pasos Del Señor déle un fuerte aplauso al Señor Hoy vamos a hablar de tres temas de lo Que es verdaderamente dedicados Número uno es aquellos que son Verdaderamente dedicados a Dios tienen Control sobre sus lenguas tienen que Control la palabra control es que es Frenar sujetar privar y libertad si Nosotros podemos tener el control vamos a Poder estar bien el problema es el control De la lengua de nosotros eso es muy Importante esto puede vivir o esto puede Matar si nosotros podemos tomar el Control vamos a estar bien pero un Descontrol que no podemos llegar a las Cosas del Señor entonces no vamos a Estar firmemente verdad vamos a estar Apagados en ese caso o sea que esa es La realidad que necesitamos nosotros saber Que lo más importante es tener a Cristo ahora dice aquí lengua palabras Lenguaje comunicación una de las cosas Que he aprendido durante 14 años Caminando las cosas del Señor he Prendido a controlar mi lengua he podido Manejar mi lengua he podido más dicho Frenar cuando usted tiene un carro que Lo que usted hace frena antes de llegar Al stop pero nosotros tenemos una boca Una lengua que tenemos que frenar si no Podemos frenar la tentación entra y que Lo que pasa cuando una lengua entra Venenosa contaminosa entonces vamos a Aprender vamos a perder el equilibrio Completamente el cuerpo es un básico que Puede ser controlado por mentes por Corazón por manos por todo pero entre Medio de esta boca tú puedes hablar vida O puedes destruir algo completamente Pero lo más importante hay buenas Noticias hay un Dios que puede todavía Controlar nuestra boca hace muchos años Yo usaba palabras profánicas en mi Trabajo eran normal a veces hasta se sale Normal pero con el tiempo Dios está Trabajando en tu lengua en tu boca él Comienza a manifestar ya no es cuando tú Antes hablaba cuando tú oyes una persona Hablar se oye feo y tú dices wow yo era Esa persona anteriormente no lo vengo a Juzgar pero la realidad mente yo era quien Era esa persona antes pero un descontrol y No a boca te va a llegar a controlar tu Vida te va a llegar a controlar tus Emociones te va a llegar a controlar en Las cosas de Dios si tú lo sabes entonces Vamos a poner eso en práctica yo sé que No somos perfectos aquí nadie es perfecto Está saliendo aquí de way te vas a Manejar y tienes el logo de atrás de tu Carro que dice the way we are rich y Alguien se te pone adelante ya lo quieres Maltratar se te ha olvidado que somos Criente en Cristo pero la realidad y lo Tenemos tener cuidado porque ahora Servimos para quien para el rey de reyes Que es Cristo Jesús por eso que hay un Control en nuestra vida Dios quiere Controlar nuestra lengua verdad dice Aquí si no podemos controlar nuestra Lengua nos estamos engañando si usted No puede dejar de maldecir chismear quejar Decir palabras serientes decir palabras Negativas cosas que en verdad mente no Están bien te odio tu corazón no está Bien con Cristo así que son palabras Negativas eso quiere decir que estamos Muy lejos del Padre pero hay buenas Noticias si nosotros estamos que Enferrados a las cosas del Señor estamos En devoción estamos leyendo su palabra Estamos leyendo su mensaje entonces Vamos a poder derrotar todo mal Pensamiento toda boca mala todas cosas Que han querido venir todo eso ya no va Estar en ti pero hay buenas noticias tú Te involucras más en las cosas del Señor Entonces las cosas van a comenzar a fluir Dígale su vecino a fluir a fluir gloria A Dios gloria a Dios Nuestro trabajo es controlar la boca pero También hay un dicho necesitamos aprender A limpiar cuánto limpian su casa todos los Días Todos los días tenemos que limpiar nuestra casa Verdad entonces a la vez que estamos Limpiando necesitamos también hacer una Limpieza de nuestra boca estamos ayunando Pero también necesitamos ayunar de nuestra Boca Cuántos lo saben el ayuno es bien de qué me Sirve yo ayunar pero estoy aquí mal Profetizando No sirve right Necesitamos aprender también ayunar de la Boca y decir Señor yo estoy ayunando pero También ayuna de tu boca porque de nada Sirve que yo estoy ayunando por un trabajo Yo estoy ayunando por mi familia pero si Mi boca está que venenosa entonces como yo Le puedo decir Señor ayúdame Que dice el Señor primero ayuna en tu boca También ayuna en tu boca y ayuna en ti Mismo El Señor ayuda pero tú también te tienes Que ayudar tú mismo así que tenemos que Trabajar todos juntos para que el Señor Pueda ayudar si Dios puede hacer eso Entonces vamos a poder facilitar muchas Cosas en nuestra vida amén 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 bueno Continuamos dice aquí esa palabra engañar Es persuadizar falsamente engañarnos A nosotros mismos así que no se engañen al Uno al otro seamos nosotros hacededores que Podemos servirle al Cristo Jesús porque si Podemos hacer ser hacededores vamos a poder Hacer grandes cosas en nuestra vida vamos a Poder ir más lejos los de la Biblia por Ejemplo Josué Moisés todos ellos tuvieron en Que en su palabra estuvieron orando sin Cesar estuvieron siguiendo adelante pero el Problema es que si tenemos una boca Negativa entonces lo vamos a engañar Nosotros mismos entonces no vamos a poder Seguir adelante vamos a estar en malas Condiciones verdad tenemos que diga al su Vecino tenemos que tener un autocontrol Y ese autocontrol produce 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 en Nuestras familias produce en nuestro Ministerio produce en todo que esa palabra Producir producir es multiplicar producir es Levantar producir es tener ese fruto tú Quieres fruto entonces necesitas resultados Positivos si no tenemos frutos como vamos a Poder seguir adelante todos queremos frutos Verdad queremos fruto del Espíritu Santo Queremos estar siempre encendido de las Cosas del Señor pero hay un Dios celestial Que dice yo te puedo dar ese fruto pero Primero yo necesito ver tu corazón a donde Tú estás cuál es el corazón que te conmueve Si tu corazón y tu boca no está bien Entonces hay dos cosas que no se están Moviendo entonces estamos hablando de Santiago que es lo que Santiago está Diciendo a los religiosos simplemente es Que tú tienes que tener el corazón Correcto tienes que tener todo bien Exactamente lo que el Señor dice sus Normas pero lo peor de los casos es Tener un espíritu religioso nadie quiere Un espíritu religioso nadie quiere un Espíritu de ser juzgado nadie quiere un Espíritu porque Dios no juzga a pesar Que Dios puede juzgar juzgarnos pero la Religiosidad y las normas de lo que es Lo falso no puede vencer con las cosas Correctas que Dios puede hacer en tu Vida así que si gente te han hablado Anteriormente de religiosidad no es lo Que es correcto lo correcto es la Relación de Dios que está en tu corazón En tu mente es lo que Dios te mueve es Lo que Dios puede hacer en tu vida es lo Que Dios puede comenzar abrir tus caminos Yo no te vengo a hablar de un espíritu De religiosidad yo te vengo a hablar de Un espíritu de relación que Dios puede Hacer en tu vida es un espíritu que Dios Te puede dar visión es un espíritu que Dios te puede levantar es un espíritu Que Dios te puede conformar pero si tú No lo crees entonces nada puede pasar Tu religión como dice bien clara no vale Nada pero la relación con Cristo vale Cien veces más grande esa relación que Me cambió a mí hace más de 14 años Cuando era alcohólico esa relación que Me cambió y me dio una linda familia Esa relación que un día me dijo yo te Voy a responsabilidad Luis pero para eso Tenemos que tomar una relación con Cristo Jesús simplemente la relación no se Paga Cristo ya lo pagó en la cruz Simplemente simplemente él ya lo hizo Hace más de dos mil años lo único que Tú tienes que hacer es confesar y decir Señor aquí estoy aquí estoy yo quiero Ser tu siervo yo quiero servirte yo quiero Que tú me uses para todo lo que tú Necesites simplemente tenemos que seguir Adelante para que las normas de Cristo Puedan funcionar denle un fuerte aplauso Al Señor Vamos a leer en Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 Gloria al Señor gloria al Señor Dios es Bueno cuánto sabe que Dios es bueno Dice aquí el Señor dice en cambio la clase De fruto que el Espíritu Santo produce en Nuestra vida es amor Cuántos quieren amor aquí todos queremos Amor alegría paz paciencia gentileza Bondad fidelidad humildad y control Propio no existen leyes contra esas cosas No existen leyes al cambio Dios te cambia Tu corazón de tu antepasado de que tú Eras cuando tu lengua era grandemente pero Cuando tú cambias a la cosa del Señor Dios comienza a darte que amor Dios Comienza a darte paciencia Dios comienza A darte paz cuando tú estás delante de tu Familia y te dice ese ya no es el Luis Que era antes que era violento que Simplemente rompía ventanas y hacía Cosas locuras no cuando Dios te cambia y Te transforma tu corazón entonces el Padre celestial comienza a darte amor Su sangre comienza a fluir en ti pero lo Único que tú tienes que es que decir Señor aquí estoy tú dame tu corazón yo Simplemente vengo dice el Señor yo te Doy mi amor yo te doy mi gentileza yo Te doy mi bondad pero que esperamos que Que es lo que estamos esperando porque es Que todos los días vivimos una vida Una vida perdón amarga una vida una Vida frustrada una vida que la verdad Mente no tenemos al Padre celestial pero Piensa siempre en Gálatas capítulo 5 Versículo 22 y su palabra es fiel y dice Que aquí no existe ni una ley contra que Contra todo lo que estamos leyendo con Estas cosas con alegría con paz con Fidelidad con humildad yo hace muchos Años atrás yo le decía a mi esposa le Digo amor yo no sé amar yo no sé amar Nunca me dieron amor en mi casa yo la Verdad mente yo no yo no sentí amor yo Simplemente era una persona apagada era Una persona que la verdad mente yo no Sentía el amor yo le decía a ella yo te Admiro porque tu familia es honrada tu Familia ama tu familia es una familia Que yo quiero pero ella me dice tú Tienes un problema yo la verdad yo creo Que tengo un problema le digo porque yo No sé amar porque mi familia nunca me Enseñó a amar pero no hay excusa cuando El Señor en verdad mente tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón tú comienzas a Nacer el amor tú comienzas a nacer la Fidelidad no hay excusa no hay ley que Tú puedes decir soy cristiano pero no sé Amar soy cristiano pues puedo odiar no el Espíritu Santo dice yo puedo darte amor Te puedo dar intensidad te puedo dar Felicidad No hay excusa que un cristiano puede Decir que no tengo la felicidad es un Mentiroso el Jesucristo dijo yo te doy La felicidad yo soy el Dios que te da la Paz yo soy el Dios que yo pueda salir que Tú puedas salir adelante yo soy el Dios que Te pueda la tranquilidad que esperas de tu Silla que esperas Dios quiere trabajar en Ti todavía no estoy haciendo una llamada De altar pero Dios está trabajando en tu Corazón en este momento y te está Preparando y diciendo que es lo que Esperas hijo que es lo que esperas hija Atrás de esa silla que es lo que tú estás Esperando a lo mejor es un hijo a lo Mejor en su hijo que no apareció en tu Casa por mucho tiempo a lo mejor tú dices Sabes que no hemos hablado con mis hijos No hemos hablado pero déjame decirte Dios Te está usando en esta manera y te está Abriendo tu corazón para que tú puedas Perdonar o simplemente que esa persona Busque de Dios o tú buscas de esa Persona para que Dios comience a abrir Ese corazón amén Continuamos segunda de Pedro capítulo 1 Versículo 5 dice en vista de todo esto Dice esfuércense al máximo responder a Las promesas de Dios completar, completar Completamente su fe con una abundante Provisión de excelencia moral la Excelencia moral con conocimiento dice Aquí esfuércense al máximo a responder Las cosas nosotros les hemos esforzado Las cosas del mundo hemos hecho muchas Cosas de esfuerzo pero porque no estamos Esforzándolos para hacer las cosas de Dios, Dios quiere trabajar con cada uno De nosotros, Él quiere que nosotros los Esforcemos leer el devocional de todos Los días si a lo mejor tú no has hecho y No has leído una biblia por mucho Tiempo este es el mejor momento de Comenzar a leer la biblia este es el Mejor momento para poder comenzar y Decir sabes que yo quiero aprender de Dios yo quiero que Dios me edifique mi Vida yo quiero que Dios comience a Trabajar en mi vida cuántos quieren Edificar sus vidas todos queremos Edificar hay cosas que todavía Dios Está enderezando mi vida no solamente Como un pastor como un líder de una Iglesia pero todavía Dios está hablando Todavía Dios está edificando todavía Dios está trabajando en mi vida si Dios Está trabajando en mi vida entonces tú Tienes que decir Señor aquí está mi Corazón para ti yo abro mi corazón para Ti Señor edifica mi vida trabaja en mí Purifica mi vida haz que tú puedas darme Una promesa una firmeza que yo necesito En mí el problema es que estamos cerrando El corazón para Él es tiempo de volver y Decir yo quiero sanar es tiempo de decir Señor yo quiero sanar mi corazón yo quiero Señor que tú trabajes conmigo yo quiero Señor que tú seas la fundación de mi Vida aún hay buenas noticias es el mismo Dios si pecamos hace una hora o hace 30 Minutos ese mismo Dios hoy dice confiesa Tus pecados delante de este altar y yo Te voy a perdonar todos tus pecados para Que yo pueda entrar en ti y tú me das el Permiso para que Dios comience a trabajar Cuánto quieren esa promesa de Cristo Jesús cuánto quieren esa promesa de Cristo Jesús cuánto sabe que Dios es Lindo Amén amén lo mismo Dios hizo por mí durante Mi testimonio hace muchos años yo no no es Que no confiaba yo la verdad mente dudaba Mucho era una persona que dudaba de la Palabra de Dios la verdad venía a la Iglesia hacía lo que tenía que hacer pero Tenía mucho temor bebía de depresión Bebía de ansiedad pero durante el Enfoque en julio del año 2014 como Ustedes saben mi testimonio bajo los Tribunales de una corte federal de Inmigración tuve bajo un juez y yo dije Este será el día que yo me voy a mi País pero en ese momento me entró una Felicidad me entró una paz como dicen Gálatas me entró aquí algo que el Señor me dijo tú no te vas ni un lugar Yo te necesito aquí tu lugar te Pertenece aquí porque yo te voy a Utilizar en otras cosas quien dice que Tú te vas a deportar no yo soy el Dios Que yo te digo si lo vas a hacer o no lo Vas a hacer delante de ese juez yo me Bien los ojos de Cristo y hoy te dice Dios a ti perfectamente mira arriba a La cruz enfócate en Dios no te enfoques De lo que alguien te diga porque nadie Es dueño de una persona simplemente Dios Es el único que los puede organizar Nuestras vidas solamente Dios es el Único que los puede edificar los puede Manifestar su palabra en nosotros pero Tenemos que permanecer en su fiel en Quien en Cristo Jesús Dios lo hizo en un Tribunal me dice el juez yo no soy Nadie porque yo tengo que deportarte Todas las obras el ministerio que tú Has hecho en esta iglesia es para poder Darte otra oportunidad pero yo sé que no Era él que estaba hablando sino que era Dios que estaba que controlando su boca Controlando su lengua entonces yo digo Señor eres tú quien está hablando en Medio de este hombre y le doy gracias Al Señor que hoy estoy aquí parado Porque el Señor me sigue usando el Señor Sigue haciendo grandes cosas así que tú No te des por vencido dile a tu vecino No te des por vencido no te des por Vencido no te des por vencido porque el Llamado de Cristo está muy pronto el Llamado de Cristo está muy pronto yo sé Que Dios está trabajando cada uno de Nosotros pero yo quiero que entiendas Algo muy importante con esto vamos a Cerrar No sé si hoy viniste apagado descontrolado O a lo mejor viniste con un corazón que No está bien con Cristo pero hoy Dios Quiere hacer grandes cosas parémonos Todos en este momento gloria al Señor Gloria al Señor Lo que te vengo a hablar de parte de Santiago Es que Santiago fue un guerrero Haciendo el hermano de Cristo el medio Hermano de Cristo él tenía la valentía Su valentía era prácticamente de ayudar Que tú creas en las cosas del Señor que Tú tengas la fe de Cristo que tú tengas Esa fe que tú necesitas el día de hoy Era esa valentía y eso es lo que Nosotros necesitamos tener esa valentía Tener prácticamente ese coraje pero Cuando digo coraje no está hablando Coraje del mundo ese coraje de Cristo Que dice podemos hacerlo todo en Cristo Jesús quien los fortalece en este momento Antes de hacer un llamado quiero que en Este momento piensen bien en sus mentes Sus corazones yo sé que Dios quiere Ser grandes cosas en cada una de Nuestras vidas si Dios lo hizo en mi Vida hace más de siete años que cambió Mis dudas me los puso a una fe a lo Mejor en este momento tú estás diciendo Sabes que yo necesito restaurar mi Matrimonio yo necesito reconciliarme Con Cristo Jesús yo necesito entregar mi Vida a Cristo o posiblemente digo sabes Que yo vengo derrotado hay buenas Noticias ese mismo Dios que hace más de Dos mil años más de dos mil años él Estuvo sanando sanando a quien a las Personas que estaban enfermas a todas Personas a mujer que estuvo 12 años Segrantando imagínate sólo ella tocó su Manto yo no sé dónde está tu fe en este Día pero si tú dices sabes que yo Necesito esa fe yo necesito confiar en Dios yo necesito tener esa paz en Cristo Jesús yo necesito cambiar mi Vida si eres tú en este momento quiero Que levantes tu mano levanta tu mano Aquí nadie te viene a avergonzar si tú Necesitas de Cristo miro uno ahí alguien Hay más todos necesitamos levanta tu Mano está bien que levanta está bien Levanta tu mano hay más aquí que Quieren de Cristo Jesús levanta tu Mano levanta tu mano quiero invitar al Grupo de altar en este momento Pero antes de eso lo más importante es La salvación de Cristo Jesús es la Relación del Padre esa relación que yo Te vengo a hablar de esta tarde de lo Que acabo de decir a dónde está esa Salvación todos necesitamos un salvador Todos necesitamos de alguien que pueda Ver por nosotros que pueda velar por Nosotros y su nombre es Jesucristo Jesús si a lo mejor tú viniste por Primera vez o necesitas reconciliar tu Vida con Cristo voy a hacer un llamado a Tres quiero que levantes tu mano y diga Sabes que yo necesito de Cristo hoy es Mi día hoy es el día que yo necesito Del Padre hoy es el día que Dios va a Hacer el cambio en ti hoy es el día que Dios va a comenzar a ti si eres tú voy a Contar tres uno dos tres quien quiere Conocer a Cristo Jesús levanta su mano Gloria al Señor te miro hermano alguien Más necesita conocer a Cristo o ser salvo Alguien más amén vamos a cantar una vez Y mis piedos déjame transformado Soy en tu que es todo en mí Desmovido por tu amor Cautivado por tu voz Mi deseo es conocerte más Señor a tus pies me retiré Y mis piedos dejaré Y mis piedos dejaré transformado Soy en tu que es todo en mí Es movido por tu amor Cautivado por tu amor Cautivado por tu voz Mi deseo es conocerte más Señor a tus pies me retiré Y mis piedos dejaré transformado Soy en tu necesidad Aleluya, Aleluya Dios es lindo Dios es precioso Si estás atrás de tu silla Quiero que salgas de tu silla en este momento Ven queremos orar por ti Queremos que te vayas bendecido Si eres tú digo sabes que yo necesito de Cristo A lo mejor necesitas una palabra esta semana Que Dios pueda hablar contigo Quiero que salgas de tu silla Dile a tu vecino al lado Quieres venir yo voy contigo Quieres venir yo voy contigo Esta es una casa de Dios Que somos familia Que necesitamos de Cristo Necesitamos de su presencia Necesitamos resultados Pero el problema es que atrás de esa silla No vas a poder resultados Si que nosotros podemos orar por ti Su palabra dice bien claro Cuando dos o tres estamos en un mismo acuerdo Su espíritu viene desde arriba Y está en el trono aquí abajo Y entonces el Señor comienza a funcionar Sus promesas El caso está que queremos oír de su palabra Amén, amén, amén Gloria al Señor ¿Alguien más quiere entrar? ¿Alguien más quiere venir aquí en oración? Amén, amén Bueno pues vamos a hacer una oración Y quiero que todos me ayuden con esta oración Compartan conmigo Diga Señor Jesús Te doy gracias Por esta tarde Señor Jesús Perdóname por todos mis pecados Por mis ofensas Si te he fallado Señor Te reconozco Como mi salvador Sé que usted murió En la cruz del Calvario Hace más de dos mil años Usted murió por mis pecados Cuando no me lo merecía Pero hoy Me dio vida eterna Me arrepiento Por todos mis pecados Escriba mi nombre En el libro de la vida Hoy Me llevo su bendición Hoy Me reconciliado con usted Me restaura mi vida Con usted Señor Jesús Gracias Por tu mensaje Hoy me llevo tu bendición Te doy la honra Y la gloria En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo dice Amén, amén Gloria al Señor Pues tenemos un pequeño convivio Antes de eso Quiero darle las gracias Por venir en esta tarde Que el Señor me los bendiga Los esperamos todos los días Domingos a la una y media De la tarde Así que están invitados Por favor invitan sus familias Y sus seres queridos Que el Señor me los bendiga Por favor invitan sus familias Por favor invitan sus familias Por favor invitan sus familias Por favor invitan sus familias